¿Qué pasa con la escuela 22? Sí, porque les iba a cortar la cabeza a los directivos, a los maestros. Es más, la amenaza fue directamente hacia la vicedirectora, ¿no? Sí, hacia la vicedirectora y la maestra que se acercó en ese momento. Y todo el que se le acerque al nene. Y todo el que se le acerque al nene o le haga algo al nene verbalmente o físicamente. Ahora, en realidad, la amenaza ya fue concreta porque la docente fue agredida. Sí, la docente ayer salió de la escuela. Nosotras habíamos estado en la tercera, viviendo un patrullero y acompañando la denuncia de la maestra. Cuando llegamos a la escuela había un patrullero, ella se retira en su auto. Ya el viernes le habían roto el auto. Hace un par de cuadras y en Bomberos H. Surpisa, un auto negro que la venía siguiendo, frena. Ella se baja, deja el auto porque pensó que era un robo. Dijo, bueno, que se lleven el auto. Cuando se baja, se baja un hombre del auto. Le empieza a pegar y le dice, Dejate de joder con esa escuela porque lo próximo te arrancamos las píceras. Ven que viene gente por la vereda, la dejan ahí tirada, muy golpeada y se retiran. ¿Cuál fue el motivo? ¿Ustedes saben que es el motivo de estas amenazas? ¿Cuál sería el trasfondo de píceras? Lo que yo sé, yo soy nueva en la escuela, es que el viernes ella pidió al nene un trabajo práctico. El nene le dijo que no lo había realizado y ella le dijo, bueno, entregáme los lunes. Y el nene le dijo, ¿vos qué te crees? ¿Que yo me rasco en mi casa el fin de semana? El nene ese día, tengo entendido que se retira a 5 menos cuarto de la escuela con el papá, el padrastro. A las 5 y 5 vuelve el padrastro con el nene muy enojado, ingresa a la escuela de mala manera y ahí la amenaza. Tengo entendido que hay problemas previos, pero yo no estaba en la escuela. Ellos dicen que ellos no están obligados a hacer la denuncia, que la denuncia es personal y es del que se sintió amenazado. Ayer nos explicaban que, bueno, que si vos te sentís amenazado o disgustado frente a una situación, podés ir a hacer la denuncia, que ellos no tienen obligación de ir a denunciar, que presentaron sí una nota y pidieron un correccional, un corredor escolar. Ahora, me imagino la preocupación de ustedes está porque hoy los chicos de tercer grado no han concurrido justamente a clases. No, y tampoco los vamos a mandar. Hasta que no nos den la seguridad de que este hombre no va a volver al colegio, la docente pidió una perimetral también. Lo que pasa es que tampoco la escuela le quiere proporcionar los datos del papá. Lo único que tenemos es el nombre y el apellido. Se niegan. Ayer cuando estuvimos en la comisaría, nos dijeron que les van a mandar una citación a los directivos para que obligarlos a que nos proporcionen la dirección para que la policía pueda hacerle llegar la citación. ¿Pudieron hablar con la docente? Sí, sí, sí. Está en la casa, está golpeada, obviamente asustadísima, pero ella no, o sea, ella siempre le puso el pecho. O sea, otra docente, como le dijeron acá, se hubiese tomado una licencia por ART, como le obligaron a firmar, cosa que ella no quise hacer el viernes, y se hubiese quedado en la casa. Y ella dijo, la solución no es no venir yo, porque el problema está acá en el colegio, es este papá y este chico. Convengamos que este chico ingresó a mitad de año, y por lo que nos dijeron, viene ya de como 7 o 8 colegios expulsado el chico. Tiene problemas de comportamiento, obviamente, si no, no estaría. ¿Si le habían expulsado al papá? No, yo particularmente no. Yo sí estuve en el colegio un par de días haciendo un trabajo para el Día de la Madre, y sí pude estar con el chico y ver las respuestas que tiene para con la maestra, con sus compañeros, actitudes, muy mal educado. Y mi nena siempre viene diciendo que este chico la trata mal a la maestra y le falta respeto. ¿Y cómo piensan actuar a partir de haber feo de padres? Es difícil. Ya fuimos a hacer a tres comisarías. La primera medida es no traernos chicos, para que no nos brinden seguridad, porque lo primero está la seguridad de ellos. Yo tengo otra nena también, que está en quinto año, en quinto grado, y tampoco la traje, y no la voy a traer hasta que no me den seguridad, porque la que está amenazado es la escuela, no solamente la maestra o un directivo. La amenazada es la escuela. Los directivos como que minimizan la situación. Ellos dicen que, bueno, no todos nos sentimos de la misma manera, que todos no nos comportamos igual. Es perfecto. A ver, de la puerta del colegio hacia afuera, en la casa puede hacer lo que quiere este hombre, pero para con el colegio y los chicos me parece que no, que ahí ya tienen que intervenir ellos. No, no, no.